Ahí hay dos pingas Uy, marica, ahí le cayeron un montón Ahí cae un corillo, oís? Sí, un corillo Viene a uno para donde ustedes Cayó gente en el techo Tumbao Ah, que chimba Necesito munición de gran calibre Tumbao Mira Marqué ahí, matelo Yo lo tumbé ahí Y con esto Con esto Lo pongo más, más sensitivo Eso dispara, mira Está cayendo todo ahí Esto no sirve para nada eso Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Gracias en cambio Hay uno contigo de colo ahí Ah, viene con mi escalera, suertudo de mierda Por poquitín me le vuelo Defiende enemigos sobre la zona, cuidado No estoy bajo, ojo ¿Viste? No estoy bajo, para ni abajo, marcha Uy, marica, que hay un montón de lorados, wey. Acá hay gente. Mi amor, dame tu whatsapp. Cállate, cari. Jajaja. 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 Se puso a lindas, amigo. Jajaja. Ten cuidado que por ahí hay un loco andante. ¿A quién me logra? Hay refuerzos en el camino. Sabandija. Vienen para acá ustedes. Sabandija. Yo voy para allá. Estoy cayendo. Sabandija. Jajaja. Estoy aquí contigo. Yo también. Jajaja. Me murió el diablo, coño. Tenemos sniper. ¿De dónde? De allá. Si lo oye. Si lo oye. Yo lo oigo, pero no lo veo. Jajaja. Está allá. Yo lo siento. Cuídalo allá. Se lo marqué. Un compañero se lo despliega. ¿Qué es eso? Yo no tengo sniper. Ese cabrón está ahí en la ventana. El hijo de su puta madre. No tengo placa, loco. Yo me tengo que mover. Yo necesito buscar luz. Yo necesito placa ahora mismo, en verdad. Mucho mejor así. Si, esos son los que estamos pecando ahora. Ojo al disparar. Tu madre. Pues él dice así, bueno. El gas se acerca. Esa tienda, papá. Gente, ¿aquí? Ustedes están cayendo, le están cayendo. Tampero. Comenzan tu teléfono. El grado estaba usando el otro día. Hay un viaje pendiente. ¿No le ganaste a Jeffy? Claro. Yo ando al gente. Vamos para allá. Un viaje pendiente ahí. Que hora. Cuando te cobras... Te van a pedir. Todo. Cayo uno aqui, cayo uno aqui. La misma sabandija. Si, mira la que te lo pide. Esta sobrada 400. Sabandija. A mi solo me interesa que rellenes mi plato. Este fue el mismo que yo maté, Michael. Ahora mismo volvió y cayó. Si. Ahí viene el muro, del muro, del muro. Macho, parame, parame, detrás detrás. Puta madre, dos, tres, cuatro. Diablo. Ya. Hola. Mira, hay uno ahí. Hola. 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 Mi amor. Tu conocimiento va a finalizar. Aprovechad. Herrera. Tararirarararara. Ay, 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 ay. Tadio mio, pero que maldito se ha hablado ahora de esto. Tarara. Mi amor. Venga. Mi amor, te amo Vamos esa dos, a ver que lo que... Finalmente empezó la guerra, papá ¡El diablo! Con mi culpa es la medienda Hay una red que me muestra el enemigo que aficioné pila de gente hola otra vez dios mio oh si te vamos a coger ay no 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 me quedé sin bajas oh ooooo 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 Y eran dos, y eran dos, que pereza, ay no, me mato con una escopeta, venga amigo, mueramos juntos, ay, voy para allá, ay no, estoy frustradísimo, si, se levantó, que pereza, donde está, donde está, donde está, donde está, para ir a joder allá también, donde está, donde está, está contigo, hello, dios mío, otra vez, ahhh, calladitos, calladitos todos, dios mío, el dios de ella, el mío y el de todos, es el mismo, el techo, en el techo, en el techo, en el techo, podemos ser amigos, podemos ser amigos y llegar al final juntos, que te os parece, y al final lo resolvemos con una pelea justa, oye, oye, para donde vas, ven acá, ven acá, te vamos a coger, bien duro, hostia, que no te dan el permiso, vente, uy, estamos agresivos, no le tiras bombas a tus amigos, como tiras bombas a tus amigos, no podéis hacer eso, venga acá, venga acá, hostia, papi, dale, dale, tú nada, tú nada, que yo, que yo todo, tú nada, que yo todo, puta madre, hay un sniper allá, papi, no me ve, porque yo te salvé, como los A.S. por debajo del agua, hay gonorrea, coge esa pistola, que da durísimo, la que estaba en el piso, ese, yo creo que hay gente arriba, no, yo estoy solo, ¿estasaded y dos arriba? jajaja Jaa يعq sube sube sube, ah que estoy alto, estoy uno, es unoo es unooanyo me joder , se ha pito a grabar durísimo, loco Atrás de ti, cuidado Buena, buena Arriba hay uno Viene otro, viene otro Diablo, yo pensé que era el enemigo Diablo, Jeffy tiene para arriba y tiene un o dos Baja, baja, baja Al lado de ti estoy Baja, baja Compra, compra, a ver, te subes y compras de una vez Pariguayo, que la zona está ahí, subes y compras Espérate, compadre Ay, coño Entra para abajo, bájate Que tu pistola tira bajo el agua Abajo el agua tu tira Muérete, muérete, muérete Muérete Muérete, papá, papá, vete Vete, compra, vete Salto a los tres, salto a los tres Ahí ¿A dónde? ¡Diaablo! No 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 10 Seguid con la misma fuerza Menos de 10 No No